Hola que tal mis amigos y bienvenidos a una vez más a otro canal el propio Michel Toys El día de hoy estamos en el municipio de Luis Moya, Zacatecas El día de hoy este anguisito aquí en este municipio vecino Así es que vamos a ver con que nos encontramos en esta ocasión Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a las demás castellanas Así es que deseanos suerte y vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Aquí en Luis Moya se caracteriza por venden mucha ropa todo esto de aquel lado Esta es la avenida principal, esta avenida pues va a lo que es Aguascalientes, Loreto Y de aquel lado pues viene de Zacatecas y de Ojo Caliente Así es que el anguisito se ubica, déjenme dar vuelta a la derecha A una cuadra de esta avenida, vean no se si alcanza ya a observar ya los puestecitos Vean, ahí está, así es que vamos a caminarle pues para ver que nos encontramos en esta ocasión ¿Verdad? Antes de comenzar pues te invito a suscribirte al canal amigo Síguenos también en Instagram, en TikTok, arroba profe michel Pues así es que dejen arrimarme para allá Y pues les vamos a mostrar lo que va saliendo Así es que deseanos suerte amigos, vamos a buscarle Bueno amigos, estamos aquí pues en el clientecito Y pues aquí donde entramos hay dos opciones, a la derecha o a la izquierda Y vamos a empezar primero a la derecha Así es que vamos a ver que sale amigos, que sale Fruta, verdura Ropa también, ropa de paca Y esperemos encontrar pues alguno que otro puesto chacharera Las puestas que nos gustan a nosotros Así es que vamos a caminarle, a caminarle Son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 4 o 5 cuadras Y esperemos encontrar algo de nuestro interés Así es que vamos a ver que sale Bueno me voy a subir el primer puesto chacharesco Que ricos pero, que no es de interés Nada, vamos a seguir buscándole, buscándole A ver que nos podemos encontrar, ¿verdad? En las arcancías también De distintos personajes como lo son Paupatro, Super Mario Y más, ¿verdad? También imágenes religiosas Hay algunos juguetitos, carritos Buenos días Buenos días Ahora el tamateo le quiere llevar esta Bueno amigos, pues ya llegamos A la orilla de Una de las orillas Tenguisito, vean también Mucho tenis Y pues vamos a tener que Que regresarnos Aquí se ve Aquí otra figurita Aquí tenemos lo que es este chefe El Super Sport Se ven de observar con la sombra Pero pues nada más amigos Vámonos pues Bueno amigos, ya estamos Ya pulsamos donde se diría Tenguisito Ahora estamos hacia la parte de la izquierda Y pues esperamos que de este lado Tengamos un poquito de De suerte Así que vamos a ver que Que se alcanza a ver por Por estos lados amigos Así que vamos para Por allá Bien amigos, aquí están Cubetitos, carritos Con nuestros meros moldes Vean lo que vi Ferrari También acá había este Matchbox Digo Hot Wheels Digo Hot Wheels, perdón Y vamos a ver Que más nos encontramos Por aquí Vean ¿Qué pedo tienen los carritos? A 20 A 20 el carrito Déjale, busco a ver Que Que se ve Por aquí Que se ve ¡Gracias! 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 Ven amigos, les quité el audio porque aquí hay música a un ladito, pero ven. Aquí salió lo que es un Maserati. Muy bonito, la verdad. Otro ferroso. Y también este de carreto de llantitas de goma. Hay varios, varios interesantes, pero creo que esos son los que nos vamos a llevar. Esta baja blazer lamentablemente pues está pintada. No sé si este completo, además de que no. Pero pues por lo pronto estos tres son los que se van a ir con nosotros. Les digo, hay más, más piezas, pero esos son los que se van con nosotros, amigos. Vámonos, ya veinte pesos cada una, que vámonos pues. Si se le prenden los ojillos. Los ojos. ¡Órale! ¿De dónde? Apretale la cabeza. Se le puso pila. Vea, ahí están las pilotas. ¿Este ya cómo es? Ese... Le doy con cuarenta. Ese que... Es el que prende. Este también le funciona el... El mecanismo. Se le cambia la... La cabecita. Y vean, acá tenemos también más figuras de... Más grandes. Aquí tenemos al Deep Pool. La primera vez que veo Deep Pool así. Algunos funquitos de Minecraft. Y también pues acá de este lado hay más... Más Hot Wheels. Vean. Más Hot Wheels. Más Hot Wheels. De... Autos de... De... De NASCAR. Es el que alcance ya. Reciar. Y pues... Aquí ya le dimos una buscadita también aquí. Pero... Sí. De nuestro interés no... No se vio ninguno. Este amigos también es... Ahí para los amantes de los Shelby. Vean. Chiquense nada más. Como ven. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a seguir... Caminando. Pues bien mis amigos ya está por terminarse el Tianguis. Aquí aún unos cuantos... Quedan a nosotros unos últimos dos puestecitos. Y pues ya... Ya salió la... La cacería. No había mucho. Pero pues ya... De lo poco que pudimos encontrar. Pues sí. Afortunadamente sí. Sí logramos... Agarrar algo de nuestro agrado. Por ejemplo. Aquí también hay más juguetillos. Y vamos a arrimar. Ahorita nos arrimamos. A ver qué más. Se ve por ahí bien. Ya se terminó el Tianguisito. Y también de este lado recuerdo que estaba un localito. Vean. Así es efectivamente. Oye también tenía un juguetito. Buenos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahorita regresamos de aquí a... Ahí se ve una cajita de juguetito. Ahorita regresamos. Vamos a... Aquí es donde dijimos que íbamos a llegar primero. Pero sí ya está un poco más despejadito. A ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Buenos días. 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 Esta que es una... Ni pa' qué. Esta es una cartera. ¿Dónde le digo? De Marvel. Era pero les digo porque ya se siente vacía. Y aquí abajo pues creo que ya tampoco... De nuestro interés. Nada. Vamos a regresar allá donde les comentaba. Más muñequita ¿verdad? Sí. Casi carita. Escúchalo. Vamos a probar. ¿Este qué precio tiene? Ese en... 30 pesos. 30 pesos. Ahí el... El buen Starlot Funko Pop. Joder amigos. Pues también ya... No lo teníamos fea. Esta cajita ahí bien. Este también con llantas. Ah. Se me fue el nombre de estas llantas. Estas son las que les dicen que... Llantas de Batman. Eh. Ese no fue el nombre de... El tipo de llantas. Pero pues... Digo son puras muñecas. Puras... Princesas. Estas... Ever After High. Creo que ya amigos. Es que... Vámonos pues. Y el carrito. Eso se los dejan... 15 pesos. 15 pesos. Esos son... Un poquito de 10 pesos. ah... Esto es de 10 pesos. Que precio tiene. Esos son 10 pesos. Bien amigos. Pues ahí fue... Mantes de Funko Pop también. Este Starlot. Pequeño Starlot. Pues muy muy bonito la verdad y por 30 pesos creo que fue lo que valió la pena el recorrido del tianguisito del día de hoy Eso es que vámonos y vamos a mostrarles las piezas que nos encontramos en esta ocasión Pues bien mis amigos muchas gracias por acompañarnos al recorrido que realizamos el día de hoy Por el tianguis de Luis Moya Zacatecas Es un municipio vecino pues que está relativamente muy muy cerca aquí de Dejo Caliente Este tianguis como les comento se pone lo que son los días lunes Y pues está prácticamente a una cuadra ahí de la avenida principal de este municipio de Luis Moya Antes de comenzar si este video está siendo de tu agrado me lo sabrá aquí abajo con un like Suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones Estamos cerca de llegar a los 3000 suscriptores Y recuerden que al llegar a esta cantidad pues estaremos haciendo otro sorteo Nosotros hacemos sorteo cada 1000 suscriptores Así es que si no estás suscrito ve allá a ese segmento a suscribirte Y pues también activarte la campanita de las notificaciones para que estés atento a más videos de cacerías Como estos y pues también ese sorteo verdad También los invito a seguirnos en Instagram y en TikTok Arroba profe micheltos Así es que sin nada más que decirle amigos pues vamos con la pieza Una pieza que mostramos ahí por nuestras otras redes sociales que es Instagram y TikTok Creo que es este bonito Funko Pop Del gran Starlot Chequense nada más amigos Muy bonita esta figura Y pues esta es exclusiva de Walmart Aquí les vamos a dejar una imagen de como viene esta figura pues en su empaque original Como les comento es una figura de Starlot De los guardianes de la galaxia exclusiva de Walmart Muy muy bonita ahí Dejamos acercarlo un poco más Para que lo observen más a detalle Muy bonita esta figura de Starlot Vamos a dejarla ahí en el fondo Y hablando de figuras También nos encontramos lo que es este Power Ranger amarillo Este es de la marca Bandai Y con fecha de 1993 Aquí lo interesante de esta pieza pues es Las articulaciones no están gastadas Y fíjense como está en el estado prácticamente de esta figura Nada raspada, nada rota Inclusive pues aquí donde se coloca el arma Pues nada más ese sería el pantalante de esta figura Lo que es el accesorio Pero pues aquí tiene un botón Si se alcanza a observar pues funciona su mecanismo Se le puede cambiar lo que es la cabeza Y pues también se le puede poner el casco Como ven amigos Pues aquí tiene este bonito Power Ranger También en color amarillo De estos estamos consiguiendo todos Llevamos el verde El azul El rojo El rosa creo que también Y ahora se nos agrega Lo que es este en color amarillo Así es que vámonos ahora si con los autos Había varios autos Hot Wheels Y pues estos fueron los que más llamaron mi atención Aquí tenemos lo que es este Ferrari P4 Vamos a que enfoque un poco Este mis amigos fue diseñado por Mark Jones Y producido en el año del 2002 al 2014 Precisamente este auto pues no sé si se alcanza a observar las llantas estilo Blackwall Salió en un 5 pack de Ferraris Allá en el año del 2002 Lamentablemente pues las condiciones no son las mejores Pero pues vean Aquí tenemos Otro Ferrari Este lo tenemos repetido Es el que no se alcanza a observar ahí atrás Ahí esto lo tenemos Inclusive pues también lo tenemos en En blister Verdad que así es que este Ferrari Pues no se va a quedar con nosotros Este se va a ir Este ya no No entra en nuestra colección Son variantes de esta pieza que tengo acá Y esta pero pues Les digo Al ser el 5 pack Pues al menos es una pieza un poco más difícil de conseguir Pero pues las condiciones lamentablemente no son como nos gustan a nosotros ¿Verdad? Pero pues vamos a ver que le hacemos a este Ferrari Por lo pronto pues ahí se va a quedar Pero si no, no creo que dure mucho Así de verdad con nosotros Vámonos con otro auto Este es de la marca Racing Champions Ya bonito auto de NASCAR Con el número 5 Y pues aquí el patrocinio de Kellogg's Corn Flakes Muy muy bonito está este auto de NASCAR Como les comento Racing Champions Y no se si alcanzan a observar Pues que tiene también sus llantotas de goma Vean que bonitas llantas de goma Y con esa línea roja En lo que es el ring Y pues también la tampografía ahí del patrocinio en la llanta Goodyear Y lo interesante amigos de esta pieza Pues vean Que se le abre el cofrecito Ahí se le alcanza a observar el interior Vamos viendo pues lo que es el motor de estos autos ¿Verdad? Muy bonito auto de las Racing Champions Y pues vamos a dejarlo también aquí En el fondo Vamos a dejarles el cofrecito abierto Para que luzca un poco Un poco más ¿Verdad? Vámonos con la última pieza Que voy a mostrarles en el video Y es nada más y nada menos Que este Maserati Cuatro porte Cuatro porte Como quieran llamarle Pues obviamente están en italiano ¿Verdad? Este fue diseñado por Mark Young Y es la única variante Que ha salido en el 2004 Los Maseratis son algo cotizaditos Algo ofuscados Y pues ven aquí nos encontramos uno Es el primero que tenemos No sé cuántos Maseratis haya Creo que solamente hay tres Tres Maseratis Y pues aquí ya tenemos uno ¿Verdad? Les digo el cuatro porte Pues lo que es el Maserati Sedan Pues como su nombre lo dice ¿Verdad? Cuatro porte Pues en Italia No soy experto en italiano En idiomas Pero pues Producido al español Significa cuatro puertas Lo que les comento Referencia a que es un auto sedano Si se alcanza pues Se va a tener Las cuatro puertitas Lo que me gustó de este auto Son los interiores La interior en color Crema Por así decirlo Y pues muy muy bonita Aquí el detalle de De las manijas pues Viene detallado No se alcanza a apreciar Pero Allí un color Un poco cromado Y pues Los detalles en la parte delantera Faros Barrilla Y su globo Les digo lamentablemente No está en las mejores condiciones Tuvo mejores momentos Pero pues Les digo Los maceratis Solo han salido No recuerdo Si tres o cuatro autos Y pues aquí tenemos Uno de ellos Este macerati Serán Mejor conocido como Cuatro porte Pues muy muy bonito La verdad Como ven amigos Este bonito Macerati Y pues eso Fue todo por este video Mis amigos Si este fue de su agrado Que me lo sabrá Aquí abajo con un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Recuerden que estamos Cerca de llegar A los tres mil suscriptores Y pues por ello Se va a realizar Un pequeño sorteo Como agradecimiento A todos y cada uno De ustedes También síganos en Instagram Y en TikTok Ahí subimos un pequeño Contenido sobre lo que es El Starload Así es que si Aún no lo han visto Pues ahí los invito A que nos visiten En esas redes sociales También dejen en la parte De los comentarios Cual fue su pieza favorita O que otras se hubieran traído Pues ahí del recorrido Que realizamos Como les comento En el tianguis De Luis Moya Zacatex Muchas muchas gracias A todos Cuídense Nos vemos pronto En otro video de cacería Recuerden que yo soy El profe Michel Toys Y saludos A todos Chau 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 Chau